Lo que podemos decir es que en términos generales esta Navidad ha sido bastante tranquila, si se quiere, en lo que tiene que ver con la actividad policial. Se registró únicamente el día 25 a las 2 de la madrugada el incendio en el establecimiento educativo de Escuela 119 de nuestra ciudad, en donde estuvo trabajando en primer momento personal de bomberos y personal policial y que a consecuencia de lo cual nos inició una causa judicial en donde se le ha dado intervención a la justicia de turno por cuanto se presume que el hecho habría sido de manera intencional, en razón de que en la diligencia que realiza el personal policial encuentra en las inmediaciones del lugar una botella conteniendo un líquido con un olor bastante característico que haría presumir de que se trataría de algún líquido utilizado para este tipo de maniobras. Por ese motivo es que en el día de ayer, en horas de la tarde, concurre personal de bomberos de la ciudad de Zapala para realizar las pericias de rigor y posteriormente el lugar quedó consignado con seguridad privada hasta el día de hoy. Esta situación nosotros la estamos investigando. Para esto se le ha dado intervención a la brigada para tratar de sondear un poco los motivos por los cuales se habría llegado a esta situación bastante desagradable y en una ocasión en donde uno está preparado para otro tipo de incidentes y no para estas cuestiones. Pero bueno, se ve que alguien tendría algún problema, lamentablemente bastante malo porque tomar esta decisión no es saludable para nadie. Pero en este caso en particular se está trabajando y esperemos que logremos algunos resultados positivos al respecto. ¿En cuanto a los daños ocasionados en muchos del sector? Bueno, hubieron daños en el sector del ZUM, en donde se produjo todo el incendio, en donde se pudo observar de acuerdo a las pericias que había una cantidad importante de sillas quemadas, sillas plásticas y bueno, después la mampostería, cielo raso, las paredes bastante ahumadas, producto del fuego que se originó en el interior del mismo y cuyos daños obviamente van a tener que ser evaluados posteriormente por las autoridades del establecimiento educativo. Así que eso sería el hecho en relación a la escuela. Después hubieron accidentes de tránsito en el día de ayer, en horas también de la madrugada, de lo cual ya se ha informado oportunamente, en donde, bueno, en el hecho de que ocurre a las 7 de la mañana en Plaza Huínculo, en la avenida Castagnou, hubieron personas demoradas y posterior a ello también se debió demorar y trasladar a la Comisaría Sexta a dos sujetos que concurren a la división tránsito a pedir la documentación del vehículo que había sido involucrado en el primer accidente, los cuales se comportaron de una manera totalmente fuera de lugar, muy exaltados, insultando a los efectivos policiales. Se les realizó a ambos sujetos la prueba para ver si habían estado ingiriendo bebida alcohólica y ello dio como resultado positivo. Así que hubo que, en este caso, demorar a los mismos y entregar posteriormente ese vehículo a otra persona que estuviera en condiciones. Pero estos han sido en sí los hechos más sobresalientes. Por suerte, como decía al principio, no tenemos que lamentar delitos contra la propiedad. Hubieron algunos incidentes en donde estuvieron involucrados algunos vecinos, más que nada a consecuencia justamente de la ingesta de bebidas alcohólicas, pero ninguna persona con lesiones de consideración. Un solo incidente se registró en horas de la mañana de ayer donde estuvieron involucrados ocupantes de dos vehículos que, a raíz de un toque que se hicieron entre los rodados, hubieron discusiones, intentos de agresiones físicas, y en un momento determinado uno de los vehículos fue cortado, las cubiertas por el conductor del otro rodado, y como represalia, quienes iban en el otro rodado, le efectuaron ya cuando estaba el rodado en su vivienda, disparos de arma de fuego hacia el mismo que motivó, no, la intervención del personal policial. Pero en este caso en particular están identificadas las personas que protagonizaron este incidente, y en la comisaría sexta se está tramitando la causa judicial que esperemos que en el día de la fecha, y ya con la autorización judicial, se logre recuperar el arma utilizada, y otros elementos que tengan relación con este ello, que por suerte no terminó con consecuencias más desagradables que las que yo mencioné anteriormente. ¿Únicamente dos personas fueron las protagonistas de esta agresión? No, habían otros sujetos más involucrados que son sindicados por el denunciante, en este caso como el que acompañaba a la persona que efectuó los disparos, así que si bien en el vehículo andaban otras personas, los que protagonizaron el siguiente incidente fueron tres personas. ¡Gracias! ¡Gracias!